Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? Amada familia, ¿cómo está en este día? Qué bendición es poder disfrutar de este día que hizo el Señor Y que tiene preparado para cada uno de nosotros Sintámonos contentos de ser parte de esa familia espiritual Porque nosotros somos hijos de Dios Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios Yo también lo soy Por lo tanto, somos de una misma familia Somos hijos de un mismo padre Un padre que nos ama Y que nos ama con amor eterno Que nunca se le olvide que Dios le ama Y por lo tanto, su amor incomparable e inagotable Siempre está en nuestra vida para protegernos Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Sobrevivirás a la tormenta En la vida vamos a enfrentar múltiples tormentas Que van a azotar nuestra vida Y que de alguna manera pondrán en peligro nuestra vida Y nos querrán hacer ver de que de esa no vamos a salir Hablo de esas tormentas que son traducidas en problemas En dificultades, en adversidades En situaciones complicadas De injusticia, en enfermedades En problemas económicos En problemas familiares o matrimoniales Que muchas veces llegan traducidas como una tormenta fuerte en nuestra vida Y que está azotándonos completamente De tal manera de que por poco nos hace perder la esperanza Porque cuando estamos en medio de una tormenta fuerte Pareciera que perdemos toda esperanza Creemos de que de esa no vamos a salir Y creemos que eso será nuestro fin Creemos de que esa situación nunca va a terminar en nuestra vida Y es que mientras estamos bajo esa tormenta Sobre todo cuando es muy fuerte Pensamos por alguna razón de que aquello nunca va a terminar Que siempre va a ser así Pero déjeme decirle que no hay tormenta eterna Que toda tormenta tiene que terminar Y la que usted hoy está enfrentando También va a terminar Por muy difícil, dura que sea También va a terminar De eso no hay duda Esa tormenta va a terminar Y usted va a sobrevivir Mire, póngase a pensar algo Hoy usted está aquí buscando alimentarse de la palabra del Señor Si usted está acá El hecho de que usted está acá Denota una disposición en su corazón De poder escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida Y por lo tanto usted está dispuesto a buscar a Dios Porque está aquí en este lugar Y no solo buscarlo Sino que también quiere tratar de hacer su voluntad Cuando podríamos estar en otro lugar Cuando podríamos estar haciendo otra cosa Hemos decidido venir acá Y dedicar este tiempo para el Señor Y decirle, Dios mío, habla a mi vida Señor, por favor, regálame una palabra Y no solo eso Sino que venir y poner delante de Dios Todo aquello que nos aflige Desde ese mismo instante De que usted decide venir a este lugar Dedicar este tiempo para el Señor Usted debe de estar seguro Y segura De que Dios se complace De lo que usted está haciendo Cuando nosotros lo buscamos Dios se agrada Porque qué mejor ayuda para nosotros Que nuestro Dios Todopoderoso Ese Dios que todo lo puede Que aún cuando la dificultad O la tormenta que podamos estar enfrentando Sea muy grande Dios tiene el poder para calmar esa tormenta Para hacer que esa tormenta termine Y para guardarnos En medio de cualquier tormenta Y por lo tanto Por eso le digo En este día Usted sobrevivirá Tal vez los últimos días Usted ha perdido las esperanzas De que algo bueno puede salir De todo lo malo que hoy está enfrentando Tal vez la tormenta Lo ha azotado tanto De que ha perdido La esperanza De que las cosas Van a terminar bien Pero usted tiene que recordar La palabra del Señor Que dice que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Y yo estoy seguro Que usted ama a Dios Usted está aquí buscándolo Por lo tanto usted lo ama Esa tormenta parece muy fuerte Y parece que no va a terminar Pero solo requiere de nosotros Paciencia y entrega Si nosotros somos pacientes No nos desesperamos Y nos entregamos completamente a Dios Usted tiene que saber Que todo estará bien Dios cuida de los suyos Dios protege a los suyos ¿Y quiénes son los suyos? Aquellos que han decidido Abrir la puerta de su corazón Y dejarlo entrar a Él Dice la Biblia A los suyos vino A los suyos no lo recibieron Más a los que lo recibieron A los que creyeran en su nombre Le dio la potestad De ser hechos hijos de Dios Y por lo tanto como hijo O hija de Dios Usted es amado por Dios Y usted también ama a Dios Por lo tanto todo estará bien La historia cuenta que En la Biblia En el libro de los hechos De que mientras Pablo era Prisionero Porque a Pablo lo metieron Muchas veces a la cárcel Por predicar Lo metieron a la cárcel Por hacer milagros Lo metieron a la cárcel El acusado de cosas Injustas Podemos verlo Desde el punto de vista espiritual Pero mientras estaba En la cárcel A Pedro Lo envían Hacia Roma Lo introducen En un barco Y comienzan La travesía En los mares Perigrosos En tiempo También peligrosos Y ocurre algo Que están atravesando Una tormenta Que está poniendo En peligro Sus vidas El viaje Hacia Roma A través De las aguas Estando en el barco Había sido Bastante complicado De hecho Pablo Le sugirió Al capitán Del barco Y a la gente Que estaba encargado Del barco De que no siguieran Navegando Porque perdían O podían tener El riesgo De perder Todo lo del barco Y hasta perder Sus vidas Sin embargo El capitán Del barco Y junto con Los demás soldados Que lo llevaban A ellos presos En ese barco No le hicieron caso Sino que siguieron Adelante Hacia su travesía Hacia Roma Ahora bien Ocurre que La tormenta Se desata fuerte Y quiero que vaya Conmigo Y que juntos Podamos leer Lo que está pasando O lo que estaba pasando En la vida de Pablo Quiero que vaya conmigo Por favor A Hechos de los Apóstoles Capítulo 27 Vamos a leer Desde el versículo 13 En adelante Para poder entender Un poquito Hechos capítulo 27 Versículo 13 En adelante Vamos a leer Hasta el versículo 26 Hoy estoy utilizando La versión de la Biblia Traducción En lenguaje actual Que dice la palabra Oiga esto por favor De pronto Comenzó a soplar Un viento suave Que venía del sur Por eso el capitán Y los demás Pensaron que podían Seguir el viaje Y salimos navegando Junto a la costa De la isla de Creta Al poco tiempo Un huracán Vino desde El noroeste Y el fuerte viento Comenzó a pegar Contra el barco No podíamos navegar Contra el viento Así que tuvimos Que dejarnos Llevar por él Pasamos frente A la costa sur De una isla pequeña Llamada Cauda La cual nos protegió Del viento Ahí pudimos subir El bote salvavidas Aunque con mucha dificultad Después los marineros Usaron cuerdas Y con ellas Trataron de sujetar El casco del barco Para que no se rompiera Todos tenían miedo De que el barco Quedara atrapado En los depósitos de arena Llamado Sirte Bajaron las velas Y dejaron que el viento Nos llevara A donde quisiera Al día siguiente La tempestad empeoró Por lo que todos Comenzaron a echar Al mar La carga del barco Tres días después También echaron Al mar Todas las cuerdas Que usaban Para manejar El barco Durante muchos días No vimos Ni el sol Ni las estrellas La tempestad Era tan fuerte Que habíamos Perdido La esperanza De salvarnos Como habíamos Pasado mucho tiempo Sin comer Pablo se levantó Y le dijo A todos Señores Habría sido mejor Que me hubieran Hecho caso Y que no hubiéramos Salido de la isla De Creta Así no le habría Pasado nada Al barco Ni a nosotros Pero no se pongan Tristes Porque ninguno De ustedes Va a morir Solo Se perderá El barco Anoche Se me apareció Un ángel Enviado por el dios A quien sirvo Y pertenezco El ángel me dijo Pablo No tengas miedo Porque tienes que presentarte Ante el emperador De Roma Gracias a ti Dios no dejará Que muera Ninguno De los que están En el barco Así Así que Aunque el barco Se quedará atascado En una isla Alégrense Pues yo confío En dios Y estoy seguro De que todo Pasará Como el ángel Me dijo Pablo había recomendado Quedarse en la isla De Creta Porque sabía Que el tiempo Iba a ser complicado Y que no solo Podían perder el barco Sino que también Sus vidas Sin embargo El capitán del barco Junto con sus ayudantes Se dejaron llevar Porque vieron Que todo estaba en calma Y a veces Antes de la tormenta Todo parece tranquilo ¿No? Pero de pronto Aparece un huracán Que se convierte En una tormenta Tan fuerte Que por días Todos los tripulantes Del barco Lucharon Por salvarse Ellos Y salvar También al barco Llegó un momento Donde perdieron Toda esperanza De vida Donde pensaron Que iban a morir Porque la tormenta Era fuerte De hecho Ni siquiera podían ver La luz del sol Y ni siquiera Las estrellas Imaginémonos La tempestad La tormenta Que estaban atravesando Que ni siquiera Podían saber Cuando era de día Y cuando de noche Porque todo estaba oscuro Y ellos Iban Eran llevados A la deriva Sin embargo De pronto Pablo Se levanta Y comienza A hablarles A todos Recordémonos Que Pablo Era prisionero Estaba siendo Llevado Hacia Italia Hacia Roma Y entonces Pablo Le dice Hubiera sido Bueno Que me hubieran Hecho caso Cuando les dije Que nos quedáramos Allá Pero ustedes Quisieron seguir Pero no se preocupen Le dijo Pablo Anoche Se me apareció Un ángel Del Señor A quien yo sirvo Y me dijo De que se va a perder Todo Pero que nosotros Vamos a salvar Nuestra vida Y yo Le creo A mi Dios Que todo eso Pasará Mire que hermoso Me llama la atención De que Pablo Dice Ayer se apareció El ángel Del Señor A quien yo sirvo En primer lugar Él reconoce Que es un servidor De Dios Que vive Para el Señor Y que el Señor Lo guarda Porque Dios Cuida de los suyos Usted puede estar Enfrentando Una tormenta Muy fuerte En su vida Y sin embargo Dios cuidará De usted Tal vez En medio De la tormenta Tengamos ciertas Pérdidas Pero Dios Hará que usted Esté bien Y usted va A sobrevivir Como sobrevivió Pablo Hay tormentas Que parecen Que nos van A derrotar Hay tormentas Que parecen Que nos van A hundir Y posiblemente Hoy usted Está enfrentando Una tormenta Una tormenta De la decepción Una tormenta De la soledad Una tormenta De la escasez O una tormenta De la enfermedad Una tormenta De los problemas Matrimoniales O familiares O una tormenta En su trabajo Una tormenta De la injusticia Y yo sigo Y yo sigo Y yo sigo Acá Es porque Dios Tiene algo Más Para mí Pero tengo Que ser paciente No me tengo Que desesperar No voy a tirar Todo por la borda O no voy a dejarme Llevar nada más Por todo lo que está Ocurriendo a mi alrededor Yo voy a tener Mi fe firme En el Señor Como Pablo decía Yo confío En Dios Y estoy seguro De que todo pasará Como me lo dijo Yo confío En Dios Yo le digo Usted que está enfrentando Hoy una tormenta Muy fuerte Usted confía En el Señor Si usted confía En el Señor Todo estará bien Si usted confía En el Señor Va a sobrevivir Si usted confía En el Señor Aun cuando la tormenta No le deje ver El día Ni la noche No le deje distinguir Usted va a sobrevivir Porque Dios cuida de usted Y usted tiene que creerlo Con todo su corazón Puede ser Que las cosas No estén marchando bien Puede ser Que los resultados Que hoy Usted esté obteniendo No sean los deseados Pero no se rinda En el intento Sigan navegando No permita De que la tormenta Lo destruya Porque Dios Es quien lo cuida Porque Dios Es quien lo protege Y porque Dios Es quien hará Que usted sobreviva Así que adelante Esa tormenta No lo va a vencer Póngase de pie Póngase firme Ante esa tormenta Y dígale a esa tormenta Cuanto usted confía En el Señor Y cuán grande Es su Dios Que es todopoderoso Para sacarlo adelante A pesar de la tormenta O para hacer callar Esa tormenta Y que la tranquilidad Regrese Confía en el Señor Porque Dios Hará que usted Sobreviva A esa tormenta fuerte Que hoy está atravesando Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos delante De ti mi Señor Agradeciéndote Por tu palabra Que siempre bendice Nuestra vida Gracias Dios Gracias Dios Gracias porque Tú siempre tienes Las palabras Indicadas Para cada uno De nuestros días Tú conoces Dios mío Las tormentas Que estamos atravesando Tú conoces Señor Las situaciones Complicadas Que estamos viviendo Y que de pronto Quieren hacernos Perder toda esperanza Pero nosotros Sabemos en quien Hemos confiado Señor Nosotros confiamos En ti Dios mío Nosotros tenemos Nuestra confianza Puesta en ti Y sabemos De que tu Señor Nos vas a sacar adelante Yo quiero orar Dios mío Por todos aquellos Que están atravesando Tormentas fuertes En sus vidas Que esas tormentas Quieren hacerlos creer Que no hay esperanza Que puedan salir Con bien De esa situación Mas en esta hora Yo oro Dios mío Para que tu permitas Que todos aquellos Que están en medio De esas tormentas Puedan sobrevivir Puedan salir adelante Y puedan ver Tu mano poderosa Señor Sosteniéndolos Puedan ver Tu mano poderosa Sacándolos De esa tormenta Dios mío Padre en el nombre De Jesús Oro por aquellos Que están enfrentando La tormenta De la soledad Para que tu Dios mío Te hagas presente En sus vidas Y les hagas sentir Que no están solos Oro por aquellos Que están enfrentando La tormenta De la escasez Para que tu Señor Puedas proveerle Lo necesario Dios mío Puedas mostrarte A sus vidas Como ese Dios Proveedor Padre En el nombre De Jesús Te lo pido Oro por las personas Que se encuentran Enfermas Padre Para que tu Los puedas sanar También en el nombre De Jesús Yo creo en tu poder Yo creo en lo que Tú puedes hacer Y para ti No hay nada Difícil Ni imposible Señor Así que yo oro Para que tu puedas sanar Aún aquellos Señor Que están atravesando Enfermedades Que los médicos Dicen que son Incurables Pero que para ti No lo es Dios mío A esas personas Que tienen un tumor Yo te pido En el nombre De Jesús Señor Que puedas Extirpar ese tumor Dios mío Con tu mano Poderosa Realiza un milagro Sorprendente En esa vida Padre En el nombre De Jesús Te lo pido Oro también Dios mío Por aquellos Que están Atravesando Un momento Económicamente Difícil Señor Para que tu Les proveas Lo que no tienen Empleo Dios mío Permite que puedan Obtener un empleo Aquellos que tienen Negocios Empresas O emprendimientos Y están Atravesando Un desierto Una sequía En este momento Te pido Padre Que seas tú Prosperando Que seas tú Haciendo que florezcan Que seas tú Dios mío Permitiendo que clientes Lleguen Padre Santo En el nombre De Jesús Te pido Por cada una De esas empresas De esos negocios De esos emprendimientos De cada uno De mis hermanos Para que seas tú Prosperándolos Haciéndolos Crecer Señor Y permitiendo Que muchos Puedan buscarlos Padre En el nombre De Jesús Oro por aquellos Que trabajan De manera individual Para que tú También les Permita siempre Tener trabajo Para que siempre Haya Señor Alimento En su mesa También Padre En el nombre De Jesús Provee Padre Y manifiestate Como ese Dios Que siempre Señor Cuida de los suyos Oro también Por aquellas personas Por aquellas personas Que se han sentido Tristes Señor Para que tú Puedas poner gozo En sus corazones Por aquellos Que se han sentido Dios mío Afligidos O asustados Para que tú Les puedas dar Calma Por aquellos Que se sienten Desesperados Para que tú Les des paciencia Señor Oro por aquellos Que están enfrentando Señor Una injusticia Padre Para que tú Dios mío En el nombre De Jesús Puedas hacer justicia En sus vidas Oro por esas personas Que están atravesando Un caso judicial Para que tú Puedas solucionar Ese caso Señor Y permitir Que esas personas Que son justas Puedan salir libres Señor Y puedan salir Sin ningún problema Oro por aquellos Que están atravesando Procesos migratorios Para que tú Les ayudes Dios mío En cada una De esas situaciones Y puedas aligerar Esos procesos De tal manera Dios mío Que puedan obtener victoria Oro por aquellos Que tienen Casos laborales Señor En juicio Para que tú También puedas Acelerarlos Y puedas permitir Dios mío Que puedan obtener Victoria Padre En el nombre De Jesús Te lo pido También quiero Orar Dios mío Por aquellos Que están Clamando Señor Por una casa Por una vivienda Para que tu padre Les puedas abrir Puertas Para que tú Dios mío Puedas abrir Caminos Y puedas ayudarles A facilitar Señor El anhelo De su corazón Como familia Oro Dios mío En el nombre De Jesús Para que seas Tú Dios Paz Y aquellos Señor Que se sienten Tristes Por la pérdida De un ser Querido Yo oro Para que tú Les puedas Dar consuelo También Señor Oro por cada Una de las Peticiones De cada Una de las Personas Que hoy Están acá Examina Cada corazón Señor Cada persona Cada persona Que está En este Lugar Tiene una Petición Que anhela Señor Ser apoyado O apoyada En esa Petición Yo oro Por esa Petición Señor Porque tú La conoces Y yo oro Para que tú Dios mío Puedas conceder Esa petición Tú puedas Ayudar Tú puedas Bendecir Tú puedas Levantar Tú puedas Restaurar Tú puedas Proveer Tú puedas Hacer milagros Asombrosos En la vida De cada uno De aquellos Que hoy Te cree Y confía En ti Te doy Gracias Por cada Familia También acá Representada Para que seas Tú siempre Señor Bendiciendo Cada hogar Que tu cobertura Y tu protección Esté sobre Cada hogar Que tu provisión Tu salud También Sabiduría Y fortaleza También Señor Sea derramada Sobre cada hogar Y cada familia Y que una paz Sobrenatural Inunde nuestros Hogares Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Te doy Gracias Gracias por este Momento Gracias por permitirnos Dios mío El poder estar acá Y disfrutar De tu presencia Y poder orar Poder poner en tus manos Todo aquello Que nos preocupa Sabiendo Dios mío De que tu cuidas De nosotros Gracias Señor Gracias Dios mío Por todo lo que Estás haciendo Por lo que Estás haciendo ya Y por lo que Seguirás haciendo En nuestra vida Porque nosotros sabemos En quien hemos confiado Y todo te lo hemos pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Esa tormenta Va a terminar Y usted Va a sobrevivir Porque Dios Está con usted Y Dios lo guarda Y Dios permitirá Que usted salga Adelante De esa situación Como le ha permitido Salir adelante De otras situaciones También complicadas Confía en el Señor Y entréguese a Él Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador